Una costumbre del vestuario y de las concentraciones es el mate. ¿Quién era el mejor que te cebó mate? ¿El mejor que decía, bueno, este mate lo tomo con gusto? ¿Y quién decía, mejor paso? No, bueno, dos arqueros. Bueno, se llevaban muy buenos mates, porque era prolígito. Y el otro que no tenía idea era Julito Charini, que tomaba mate dulce. ¿Ese no se podía tomar? No, no, no se podía tomar. Solo tomaba. Sí, y de los compañeros, el otro día contabas la anécdota del Piti y Driuzzi con Enzo, pero ¿cuál fue el compañero más jodón, el más divertido que tuviste? Jodón, divertido, la verdad que, bueno, siempre aparecen personajes dentro del vestuario donde son buena gente. Y por ahí aparecen los más pibes, que tienen conciencia. Pero bueno, a ver, el jodón, Julito Charini era jodón, la verdad que el cordobero era bastante jodón. ¿Qué más? A ver, no me acuerdo, no recuerdo bien uno que voy a decir, o este, que hay que tenerlo siempre en el vestuario. Siempre aparecen, seguro que a mí aparecen en grupos, pero bueno, siempre son los más chicos. Siempre los más chicos. ¿Y alguna vez te tocó ser el objetivo de la broma? No, 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 creo que no. Me manejaba, yo no bromeaba, no cargaba a nadie, no bromeaba con nadie. Entonces no era el centro de la broma porque la verdad que yo siempre respetaba. Bien. Y por el contrario, así un compañero más serio o introvertido, por ahí, que viste, que costaba... Que costaba sacarle algo. Sí. Y siempre aparecen esa gente por ahí que son calladitos. Yo que sé, el último tiempo de Matizual era callado, pero la veo buena gente. Es que más en la época anterior, Edu Tuzio era callado, vos lo veías, era callado, pero buena gente. Fue un nivel... Juan Bosboda, que es hoy entrenador, también callado, pero buena gente. No costaba decir, sacarle nada, pero era callado. Claro. Sí, sí, sí. Y vos ponele con Matías, en esta etapa, ya como referente de grupos, eras de acercarte, digamos, para tratar de integrarlo. No, sí, 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 que teníamos una relación con Mati. Siempre, siempre tratamos de integrar. Él se integra solo, pero el tema es que es callado, tímido, habla cuando tiene que hablar. No, no, los últimos tiempos siempre fueron muy integrados todos los que llegaron al primer momento, hasta el último. ¿Eras de los primeros que llegaba al vestuario? Era de los primeros que llegaba al vestuario, pero era de los primeros que a lo mejor me iba. Yo sentía que yo llegaba temprano porque me gustaba desayunar, hacer las cosas y después de entrenar, veía que seguía estando en el vestuario, tenía que pasar algo, tomar unos mates, algo, para quedarme, pero si no, bueno, River, como tenemos los últimos tiempos, tenemos la posibilidad de ir a almorzar, me bañaba derecho a almorzar y ahí sí estaba un rato largo con los mozos, con los cocineros, en ese sentido, sí. Pero no era de quedarme mucho. ¿De mucho vestuario post? Post, sí, primero. Sí, antes sí, sí. ¿Y eras el primero o siempre había alguien que ya te estaba esperando? No, no, siempre había. Pero más allá de los utileros, ¿no? No, no, siempre había uno o dos que siempre llegaban antes porque distancia de viaje, que a lo mejor no agarra tráfico y ya estaban ahí, pero éramos así dos o tres siempre los primeros. ¿Alguna vez llegaste tarde? No, 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 no. La verdad que no, soy dentro de mi vida, soy puntual. Me gusta la puntualidad, me parece un signo bastante de respeto. Contaste que a fin de año saliste del grupo de WhatsApp del plantel. Sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Avisaste o dijiste salir del grupo? No, no, ya habíamos dicho feliz año nuevo a todos y ya después había hablado con otros aparte, después de haber pronunciado conmigo que me retiraba. Y nada, un día me fui como se fueron otros tantos porque la verdad que la retiraron. Bueno, tuviste dos etapas, la primera, la segunda mucho más extensa. Digo, si tenés que elegir el mejor jugador con el que compartiste en River. ¿El mejor jugador que compartí en River? Me parece así difícil, también son preguntas, viste, que yo compartí con Ariel Ortega, que para River Ortega es lo más grande que hay. Compartí delanteros muy buenos, Fercay Night y compartí la verdad con... Yo lo que siempre me restaco es que compartí ser compañero con pibes que crecieron mucho y crecieron con nosotros y después terminaron siendo grandes figuras afuera. Y para mí eso es importante. Desde los Lanzini en el primer momento del 2010-2011 hasta ahora, bueno, Julián Álvarez que se fue ahora. Así que la verdad, imagínate todos los que pasaron por ahí que se fueron a Europa. La verdad eso me resulta más fácil decirlo. Y si te pongo difícil esto que por ahí juegan ahora el 21, pero del equipo del 2015 y del 2018, ¿cómo sale ese partido? No, bueno, yo ya lo dije, ahí hay dos diferencias, en los cuales en el 2015 había seis o siete jugadores de los cuales del mismo juego, de averrido, de correr, de meter, y eso hacía que por ahí empecemos a agarrar la manija de la Copa Libertadores, de cómo jugarla. En el 2018 había, más o menos defensivamente no era lo mismo, pero jugadores con otros pies, con otra mirada, y bueno, adelante también de otro diferente. Ya se jugaba diferente a como se jugó en el 2015. Seguramente se armaría tremendo partido, pero bueno, uno marca que uno se hizo mediante la fuerza, el meter, el correr y estar siempre presente. Y el otro con uno de distintos juegos, donde por ahí era mejor de ver. Si estuviera jugando para el del 2015, ¿a quién iría a buscar primero? No, bueno, si estuviera jugando en el 2015 y seguramente si estaría del lado ahí cuando estaba Juanfer o el Piti, seguramente algunos de esos. Y si jugaba del 2018, ¿qué les diría? Y el 2018 lo agarraría a Teo, que jugaba ese tiempo la primera fase, y después lo agarraría al negrito Sánchez, ahí sería el talón de Aquiles. Muy bien, muy bien. Leo, de todos los títulos, es difícil, ¿no? Esto del Pimpó para tratar de elegir, pero ¿cuál fue el que más festejaste? ¿Qué más festejamos? Y nosotros la Supercopa de Mendoza la festejamos mucho, porque la verdad que el primer título va a ganarle al Clásico rival. Y después, bueno, el festejo realmente que para nosotros significa mucho, y significa mucho para la gente cómo nos devuelve a nosotros el cariño en el 2018. Y goles que, bueno, hubo muchísimos más todavía, ¿cuál es el que, te dicen un gol en River, cuál es el que se te viene a la cabeza a vos? ¿Un gol en River que se te viene a la cabeza? Bueno, nada. Tuve la posibilidad de hacerle dos goles a Boca, el segundo, la verdad, me gustó mucho. Y son goles que se representan algo para lo que es hacer un gol que yo no soy de tanto, seguramente es... ¿Y, digo, en general? ¿Hay algún gol que digas que te lo viste como... Nunca, en general, bueno, el primero que hice, la verdad, el primero que hice, perdí a mostrar a uno con San Lorenzo, con Newell, y la verdad que lo grité, pero porque, bueno, era uno de los primeros. Del otro lado de la cara, digo, ¿derrotas dolorosas en River? Y la derrota dolorosa, creo, en River fue la del 2017 contra Lanús. Creo que ahí fue un palazo bastante grande, como se había dado el partido. Más que la final del 2019. Sí, para mí sí, 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 sí. Sí, sí, en el 2019, por ahí, el haber jugado bien, haber sido superior, por ahí te deja algo, pero la perdiste. Pero en el 2017 jugaste bien y en un momento como que se apagó todo y, cuando te diste cuenta, estaba sentado en el vestuario para haber perdido todo. Y eso, la verdad, fue fuerte. Leo, recién hablábamos de algunas patadas imaginarias, pero ¿a quién le diste la peor? Y la peor, no sé, si la peor, por ahí uno... La más fuerte, no sé. Sí, no, 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 por ahí decir la más fuerte o la peor... Yo creo que hubo etapas en las cuales, en las Libertadores, por certificar lo que pasó, eso, por ahí, no sé si pegar, pero sí jugaba, se jugó fuerte los partidos contra los brasileros, el partido contra Boca, el partido contra Tigre en el 2015. La verdad que patada en sí no, pero sí se jugó muy fuerte. ¿Te quedó, tenías algún rival con el que tenías como una pica, digamos, especial? No, yo no, yo la verdad que no iba a buscar, digo, un retejuego con este, lo iba a buscar porque le quiero... No, 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 se daba el partido en sí, o en sí te entrabas en el roce, pero después afuera no había ninguna pica con uno exacto porque no, no, no era así, no soy de eso. ¿Y cuál fue el más difícil, digamos, de enfrentar, el rival más complicado? Bueno, nada, yo tuve la posibilidad de jugar en Zaragoza contra el Barça de Messi, en vez de Ronaldinho, Messi ya no jugaba cosas de Xavi, de Deco, de todo. La verdad que con Messi ya creciendo fue uno de los más difíciles. ¿Y en algún partido, digamos, la pasaste mal de este partido? No, bueno, no he perdido, sí, he perdido 6 a 0, he perdido con baile, la verdad que sí. No es pasarla mal, pero saber que los otros son superiores. Pero, digamos, tener, no sé, alguno que te hizo un caño, algo que te quedan atragantada. No, no, bueno, cuando sos superior, cuando te superan y la realidad está, por ahí uno piensa, bueno, acá me gano una patada o hacer algo, pero no, no. Una vez con Dani Alves en un partido, sí, tiró una piña, pero porque la verdad cuando se te apaga la compu y no sabe qué hacer y no íbamos perdiendo, íbamos perdiendo 2 a 0, pero el partido normal y nada. Ahí la verdad que por ahí se te apaga la compu y la verdad decís, ¿para qué? Viste, bueno, vos te das cuenta y decís, bueno, ya la cagaste. Sí, 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 tal cual. Leo, bueno, nombrabas un montón de figuras. ¿Fuiste de cambiar camisetas de Bogardá? Sí, sí, tengo camisetas de mucha gente, Zidane, Messi, de Ronaldinho, de Ronaldo parece que también tengo, de Aida Davis, tengo, ¿qué más? Tengo, tengo bastante, sí, 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 tengo de la época esa de jugar en Zaragoza. La verdad que sí, de Messi que tengo 3. Ah, bien, ahí le pedías todos los partidos. Sí, 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 le pedí todo. La verdad que sí. ¿Te quedó alguna de esas que...? No, tengo todas, sí, sí. No, no, digo, alguna que querías pedir y me olvidé, o me la primerió otro. No, bueno, no, tengo la de Ortega también, le he pedido a Ariel, cuando jugó en contra. No, 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 siempre la tenemos así a conseguir. ¿La de Ortega tenés la de Newell, de él o la de Ariel? O sea, cuando jugando para Newell le pediste. Sí, jugando para Newell yo, jugando 2003, habrá sido a Ariel, 2002, 2003. Mirá. Sí, sí. Bien. ¿Qué te iba a decir? Hablando puntualmente de River, si vos tenés que decir, este fue mi mejor partido. Mejor partido, seguramente cuando fuimos con Cruzeiro allá, puede ser, quedaron 3 a 0. Sí, por ahí. Pero al minuto 75 salí, a lo mejor fue un partido bueno, porque la verdad que salimos a presionarlo, a meterle por todos lados. Yo jugué un poquito más suelto, no el 5 posicional. Y después el 5 posicional, ahí queda un buen reflejo. No me acuerdo ahora, o alguno exacto. Después cuando nosotros teníamos buenos partidos con Zaragoza, cuando jugábamos nosotros el local, contra el Madrid o el Barça, porque el local nosotros lo hacíamos fuerte. Yo hace tiempo jugaba de lateral, así que con Ronaldinho, con Robinho de esa época, la verdad que hacíamos buenos partidos. Y al revés, un partido de River que decís, no lo volví a ver, no lo quiero ver. Hoy nada, jugamos, hemos ido a Olimpo de Bahía Blanca, la verdad que por ahí, no, no, feo, partidos feos que la verdad la pasaste mal. Me acuerdo una vez fuimos a San Martín, no, sí, San Martín, sí, San Martín, en Tucumán, primero era 3 a 1, con River, también partidos de calor, todo así. Que hoy lo recordás y decís, mirá, me acuerdo que perdimos, perdimos mal. El de Olimpo fue... El de Olimpo fue... ¿El que dirigió a Bordillo, decís? ¿El que fue que le hicieron tapón? Yo no me acuerdo si yo viajé el tapón, pero sí, no me acuerdo uno que me... Así que 2 a 0 creo, pero no me acuerdo bien ahora. ¿Con quién concentraste en las distintas etapas? Yo concentré en la etapa River, concentré en la primera etapa con el Indio Vega, después con Nico Domingo, después con el Piri Benzioni, después con Nacho Scoco, y el último tiempo, bueno, el último tiempo no, porque era por pandemia, así que quedaba solo. Solo y después mantuvimos un año, también, concentrado solo. Eso nomás uno me ha olvidado ni otro. No, no, con esos mismos. ¿Y con todos, digamos, te llevaba bien o tenías alguno que se... No, no. La música, la luz... No, con todos tenía buena cosa porque la verdad que nos gustaba la misma tele, con 2 o 3, con Nacho, con Nico Domingo, mirábamos siempre lo mismo, con el Indio tranquilo, con lo gozo, con el Piri, no, se dan cuenta, no, dormía el Piri, no te molestaba. ¿No jodías? ¡Qué raro! No, 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 tenías muy tranquilo, era muy tranquilo. Así que manejaba, había complicidad. ¿Y qué te gustaba hacer en la concentración? No, nada, un mate, tirado en la cama, miré el tele, no, no, nada más que eso, no. La verdad que el último tiempo no se concentró mucho porque se jugó domingo, miércoles, pero no era mucho tiempo, si no era una noche para el otro, una tarde para el otro, no era mucho tiempo. La pretemporada por ahí sí se hacía más larga. Claro. ¿Y qué te iba a decir? ¿Alguna noche, previo a algún partido, que no hayas podido dormir? No, no, yo era de dormir, no, 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 yo me dormía, yo me dormía a cierta hora, me dormía tranquilo, no le daba vuelta la cabeza elante. ¿No? No, no. Y tenía, y había compañeros que sí, por ahí le cuesta mucho más. Por ahí sí, pero viste con las pastillas y todo, ya algunos se mezclaban a un dormicón y ya era como que ya era parte para cosas. Sí, a algunos les costaba, pero lo solucionaba rápido. ¿Y bromas de concentración que te acuerdes, de anécdotas? Porque es un momento que por ahí se presta. Sí, nosotros éramos muchos de los que te juntabas mucho en las habitaciones, a tomar mate, a hablar un poco. La broma la hacían los pibis, bueno, yo en la época de River ya era grande, los pibis, pero nada, de joder a uno, de entrarle a despertarlo, de darle vuelta a la cama, pero entre ellos, los más grandes no la hacían nada. No se metía. No, no se metía. Vos como que te tenían cuidado. No, no se metían. La verdad que sí, los respetaban, no se metían. Leo, te repaso los técnicos para que me digas lo que significó para vos cada uno. Digo, Pasarela. Pasarela lo tuve como técnico, lo tuve como presidente, y la verdad que yo siento un respeto muy grande, y a la vez referencia en el fútbol, que fue una de las mejores centrales del mundo. Sí, me duele. Sí, me duele. Y la verdad que a la vez, el momento que agarró era para acompañarlo, la realidad. Ramón. Ramón bien. Yo la verdad que no tuve la posibilidad de jugar el primer torneo, el segundo poquito nomás. Y después, nada, decisiones técnicas hizo que yo no juegue más, y hasta ahí llegó. No mantuve una relación porque no la mantuve, pero bien. Y Marcelo. Y Marcelo, nada, Marcelo me dejó en un momento justo, creo, con 30 años y un poco más, donde uno podía empezar a pensar diferente. Me enseñó a poder jugar mejor de cinco, a tener criterio a veces en muchas cuestiones, y después, bueno, creo que fue gran parte de lo que hice en River al lado de él. ¿Cuál fue el momento de mayor felicidad en River? En River la mayor felicidad, y siempre se termina siendo cuando terminás un título, pero para mí, el poder haberme ido campeón, la verdad, fue algo muy feliz. Ese final. Y el final era el final de ese año. ¿No? Sí, sí. ¿Y qué significa el poder a vos River? Porque, digo, no fue tu casa, que siempre, creo que una de las cosas distintas de tu historia es esta, ¿no? Vos decís, bueno, viene la gloria de River, Alonso, Ortega, ¿no? Tipos que estuvieron ahí. Tu caso es más como el de Francescoli, que no se formó y que pudo conquistar al hincha. En River todo, la verdad que es ahí. En lo que es a nivel futbolístico, a nivel persona, me dio la posibilidad, primero, de poder disfrutar de esta profesión en un equipo grande, de poder pelear todos los fines de semana y tener esa personalidad de poder agarrarla. En mi vida, la verdad que de todos mis años en profesionalismo, fueron más de la mitad en River. Así que creo que es parte de mi historia dentro del fútbol. Leo, te propongo ahora repasar algunas fotos. El primero va a ser un video que habías hecho con la página millonaria. Si querés tenerlo vos, que va a ser más fácil. No sé si te acordás. Sí, sí me acuerdo. La verdad que el día me lo propusieron. Yo, nada, me pareció bueno, aparte de que Fer se siguió el próximo año. El Chori se había ido, David se había ido. Y la verdad que digo, bueno, era una movida de verdad de la página millonaria, una movida fuera del club. Y si nada, uno conecta con lo que hoy lo hace, lo miramos. Y como lo vemos, es impresionante. La verdad que los destinos se marcan, ¿viste? Y muy, muy, nada. Creo que la gente con eso quedó un poco ilusionando del futuro. Cuando lo vio después, la verdad que algo premeditaba. Esta es la primera etapa. Esta es, sí. Pateando un tiro libre, pero la elegí porque, digo, estaba el lucho y pateaste vos. Digo, ¿cómo te plantaste para que no? Porque ahí me parece que era patear fuerte. Habíamos entrado en la semana. Porque si estaban estos dos, yo pateaba fuerte. La única manera que podía patear, pateaba fuerte. Y por lo que veo, este, ¿qué partida puede haber sido? No me acuerdo, pero venía pateando. O este es Cancheveles. No, ese monumental. Tiene pinta más por la camiseta ya época de Simeone, me parece. Sí, sí, sí. No, pero para mí era porque había que patear fuerte, por eso. Claro. Porque si no, no me imagino. Pasá, pasá vos. No, para arriba de la barrera no. Y bueno, este nada. Este fue un centro gol, un centro al arco que, bueno, terminó metiendo seis. Y era el primer gol mío en un clásico, más que todo. La verdad que es muy lindo. ¿Quisiste patear al arco? No, yo estaba, queríamos patear cerrado fuerte para que se meta. Y una vez que picó, estaba mojado, chao. Creo que esta sorprendió a Orión. Sí. Esta es la vuelta. Sí. Esta es la vuelta. La verdad que, bueno, nada, esto es el premio de Ezeiza. Nada, fue poder volver a un lugar donde yo había sentido que por ahí tenía que dejar algo más. Porque yo tuve medio como desapercibido. Campeón es último. Uy. Campeón es último. Y la verdad que era medio como que, que nada, que no había sido yo en general en sí. Entonces por eso uno decidió volver. Y ahí, en ese momento elegiste el 23. En ese momento elegimos el 23. Sí, pero fue, acá igualmente elegimos el 23, pero después se jugaba con el 1 al 11. Después usaba el 5. No, recordaba eso, che. Que me habían pedido una camiseta. Bueno, yo creo que acá hay una cuestión. Mamá por David, el 17 que él usó. Hasta que campeón del mundo, no sé si está ahí con eso. Pero si no, me equivoco. En esa nota, en un momento ahí, que es la fecha de cumpleaños. El cumpleaños de Melena, sí, sí, por eso. Pero el 23, nosotros en el Nacional, técnicamente no se usaba. No, de hecho David usaba después el 7. Y este fue el... Este es el partido con el ambiente de Melena. Y nada, bueno, acá había un desahogo de todos lados. Creo que a nivel... El entorno se generaba desahogo. Desahogo por muchas cosas de haber vivido. Te comparo, te pregunto por la previa de este partido y la previa de la final de Madrid. No, bueno, no, esta no. Seguramente recuerde mal a Madrid porque está más cercana. Pero digo, en tensión, en cómo vivirla. No, esta seguramente sea con más tensión. Más sufrida. Sí, no, más tensión, sufrir, nada. Es tensión, es nerviosismo, es lo que genera un partido con tanta responsabilidad. Bien. Y esta fue... ¿Sabés cuándo es esta foto? Sí, esta fue la última partida con Quilme, que se salió campeón. Yo estaba afuera, sí, sí. Y nada, bueno, nada. Era lo que marcó ese año. Yo jugué los primeros cinco, después no jugué más. Y nada, estaba siempre ahí. Había mucha posibilidad de salir campeón. Y bueno, me metí cada vez más adentro. ¿Pasará? Es del mismo día. ¿La habías visto? No lo había visto, no, no. ¿El mismo día, sí? Sí. No, no había visto, che. Mirá vos. No, no, no sabía esto, tampoco. No me lo más. Bueno, nada. Algo de cariño en ese momento, porque la verdad que después de haber vivido, la gente estaba... Sentíamos una... Recíproco, que era algo medio particular, porque bueno, no jugando que alguien te ponga esto, la verdad que es bueno. Y esto, nada, entonces este momento es... Me parece que si me preguntás, ¿recordás esto o querés esto recordarlo? Te digo no, pero es algo que pasó y después te digo que nunca pensé que te pase algo así entre una cancha de fútbol. Eso te digo, pero es de lo más raro que te puede haber pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Lo más raro y lo más... Y lo más difícil por ahí es explicarlo, decir, che, qué pensás, qué sentís. Nada. Lo que se ve en la imagen. Sí. Y esto, nada, esto era la gloria, lo más deseado de los últimos tiempos en River. Y nosotros creo que estuvimos a la altura de esto. A pesar de pasar la primera zona mega difícil, pues la zona fue mega difícil, pero después nos imponíamos en todas las canchas. Teníamos nuestro juego. Bueno, esto fue algo que, nada, nos tocó el mejor barcelona del mundo y por ahí nosotros sabíamos que manteniendo el cero íbamos a tener posibilidades, pero cuando se generó un gol y la verdad que no. Y fue así. Hicieron un gol y bueno, pues, a defenderse. si hay una cuenta pendiente de River, puede ser esa, digo, tuvieron dos veces la chance y no se pudo. Sí, bueno, igualmente en los últimos tiempos los equipos sudamericanos, muy pocos han ganado. Sí. Es algo del fútbol sudamericanos en sí que poder revertir esa situación. Y bueno, esto es lo que te decía, lo más deseado de los últimos antes de la Libertadores lo que teníamos para ganar la Supercopa. ¿Qué les dijo Marcelo antes de este partido? Porque no llegaron bien. No, no dijo nada, no, no, llegó, creo que era tratarse de un partido prolijo, pero nada, si se daba que nosotros los Clásicos estábamos bien, había muchas posibilidades. Bien. Esto es cancha de... Esta es la final. La final, pero Madrid, y esto, bueno, nada, es todo lo que se había dado. La verdad, nosotros llegamos a este momento, en esta situación, bien, a pesar de haber todo un poco tranquilos, sabiendo el partido debemos jugar y nada, hoy la contamos de esta manera porque en la realidad es fácil hablarlo desde cuando uno gana, pero bueno, en el partido creo que por mucho tiempo fuimos superiores, tuvimos un poco el manejo y después, bueno, lo que se dio, la verdad que... Cuando llegás al vestuario y... No, bueno, yo conocía al Estadio del Madrid, conocía al Bernabéu y bueno, vestirse, ellos se vistieron en el vestuario local que por ahí, ahí te choca más porque está todo armado. Nosotros íbamos a esta donde yo había ido siempre, había jugado acá, pero nada, ya era algo con toda la gente afuera, el antes de entrar ya había algo bastante de tensión, pero para buena. Bien. Y bueno, acá está lo que se ve, sonrisa, alegría y por ahí un poco de locura porque el momento que estamos viviendo. Y esta, nada, esto es... Esto es un poco de creo que lo que yo intenté dejar dentro de la cancha, del hincha hacia uno. La verdad que, que bueno, yo creo que esto lo... Yo siempre... Tengo un museo y que a mi nena le digo esto va a ser tuyo, eso tenés que tratar de cuidarlo hoy y esto va a ser para mi nena y si mi hija tiene hijos para los nietos va a ser así. porque bueno, uno... No intenté estar en una bandera ni crisis ni era mi propósito, pero uno se envolvió de una manera adentro como para obtener cosas y bueno, después quedan estas cuestiones que el hincha se siente muy identificado. Y este momento que lo venía premeditando hace un... dos o tres años que por ahí no lo dije en su momento porque no quería... Podía estar en boca del momento que íbamos a jugar y íbamos a jugar unas finales y que bueno, y que ahí se refleja lo que... El cariño que me tenía mis compañeros y lo que yo tengo hacia ellos por bueno, cómo se fueron marcando la semana. Vos la decisión la tenías tomada. Sí, yo la tenías tomada. Lo que no querías es correr el foco, ¿no? Lo que no querías decir algo para que yo después salga a hablar, que esto, que lo otro, si no hacía falta. Ya iba a haber el momento. Siempre algo queda y si no también porque es una noticia así que yo veía que no era necesario. Pero no dependía de salir campeón. No, 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 yo ya estaba decidido. Bien. Y esto, esto es... Nada. Esto es algo que si te pone a ver decís, digo, contame qué querés ser y querés ser jugador de fútbol y decís, querés ganar y no te voy a salir campeón en X. Yo cuando debuté me salí campeón en New World. Y después todo esto la verdad que son soñados mediante cuando lo vas haciendo. Nada más. La verdad que refleja donde se consiguieron porque es River, el mundo River lo que es y se refleja cuando tenés buenos grupos, buenos proyectos, buenos trabajos. La última. Y mis viejos, nada, el sostén. Esto es lo que hablo siempre. Mis viejos me acompañaron bastante y mucho más allá, creo, me dieron libertad porque la verdad que mi libertad dentro de lo que yo hacía, la tenía y a mi manera, dándome a entender cuándo hacía las cosas mal, cuándo y cómo y los por qué. Y bueno, nada, yo lo que dije anteriormente, creo que lo vengo diciendo, mi viejo, creo que, mi viejo, mi vieja no, porque mi vieja más como yo, mi viejo, los últimos tiempos me mostraba más como que el orgullo de un padre y un hijo. Porque primero no, pero porque, como es él, y después sí, después ya, como que, se soltó, se soltó y era como se iba terminando la etapa, entonces veía que sí. Te hago las últimas dos, Leo. Una, contame, nada, cómo esperás el partido, qué te imaginás. Y el partido, nada, me imagino un día bastante estresante desde el punto de que, bueno, lo que va a ser, muy... Pero estresante porque le tenés... No te digo bien, pero digo, hay que hacerlo. No, dos pasos y te van a estar enfocando, tres pasos, y todo lo que se viene porque es un partido, pero bueno, nada, después lo voy a disfrutar porque sé que lo voy a disfrutar, porque me va a gustar ver a mis compañeros desde al lado mío, y así que nada, tranquilo en estos momentos, sé que uno tiene que pasar por algunas cosas también como para ir entrando un poco en fuego a lo que va a venir, a lo que va a venir, a lo que va a venir, caliente, y nada, disfrutarlo. Y lo otro, charlábamos al principio, decías, bueno, por ahora en el campo, con la familia y demás, ya para el año que viene por ahí, empezando a transitar algún camino nuevo. Digo, el hincha de Rive se pregunta, ¿cuándo vas a estar otra vez en el club? ¿Dónde? O sea, ¿qué te imaginás? No, bueno, me imagino que, como soy yo, después de pasar todos estos momentos, seguramente, nada, buscaré algo como para que me atrape y hablando más de pronto, que bueno, después viene el mundial, viene todo, seguramente, después del año que viene, buscaré un lugar, ojalá sea en Rive, para, yo digo ojalá sea en Rive, como que me estoy postulando en algo, pero nada, porque uno vivió mucho tiempo ahí y poder desenvolverse en algún área de secretaria técnica, de cómo se le llama a mi manager, director deportivo, pero bueno, no de ser la cabeza, sino de poder estar en un conjunto para ayudar y para volcar lo que uno siente. Y ahora, con la lógica, se le llama lo que más se le llama la ley, la ley, la ley. La ley,